Los sectores populares, obreros, trabajadores, campesinos, indígenas, mujeres, clases subalternas, superan ese debate teoricista y contemplativo de una manera práctica. Asumen las tareas de control del Estado. Las clases oligárquicas vuelven una y otra vez a hablar de populismo. Le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. Porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Ya sabes que cuando un neoliberal abre la boca va a hablar en contra de la distribución de la riqueza porque eso es demagogia. Porque eso es fomentar que la gente no quiera trabajar, que el ingreso se distribuye fácilmente y quita la ambición. El programa de reducción de desigualdad es mi casa, mi vida, bolsa de familia, valorización del salario mínimo. Cada vez que un proyecto de representación popular llega al poder en América Latina, genera las condiciones para mejorar la distribución de la riqueza y construir sociedades menos desiguales. De eso se tratan las revoluciones, de lograr mayor equidad, de que un niño se eduque bien sin que el dinero sea determinante, de que un joven pueda acceder a la universidad gratuitamente. Si el voto debe ser universal, es decir, como lo marca la Constitución en varios países, que votan todos sin distinción, salvo de edad y de nacionalidad o calificado, es decir, aquel que tiene determinado nivel cultural o nivel social. Hoy, usted va a conocer la historia de la jornalista Priscila Cardoso, que creció en la dura realidad de la periferia, pero cambió de vida a partir de la ProUni, una de las políticas públicas de los gobiernos Lula y Dilma, que transformó la realidad de millones de brasileños de las clases menos favorecidas, y que ahora temen los retrocesos de la política neoliberal del gobierno de Michel Temer. Esto es Crónica de América. Esto es Crónica de América. Y este es o Crónica de América.